y tu opinión Mira mi querido Vicente dice algo marmolejo que es muy cierto, yo tuve la oportunidad de vivir cuando era un poco más joven en Tamaulipas viví en el estado de Sinaloa, viví en Jalisco viví en Morelos y por señalarte esos cuatro estados algo que a mi me tiene muy decepcionado es el hecho de que la familia que tengo en Tamaulipas me dice, ya no se puede salir a la calle y es cierto no es algo de nada más de este gobierno desde los últimos 30 años todos los gobernadores que han estado han terminado con problemas que significa que el crimen organizado está adentro está metido pero ahora, por ejemplo, lugares como Jalisco que había sido un lugar en donde se podía vivir donde existía una excelente seguridad empezamos a ver situaciones como lo que existe ahora donde la gente tiene miedo ¿por qué? porque la policía no puede tener control las funciones de la seguridad pública que tiene que llevar a cabo la policía son la de prevenir los delitos ¿por qué? porque todo lo estamos dejando para que venga la persecución lo mismo pasa en el estado de Morelos en donde yo tengo un hijo y donde tengo que ir seguido porque aparte mi padre es de ese estado y tengo una relación muy cercana y lo mismo veo donde también algunos personajes que a lo mejor pudieron haber sido muy populares la realidad es que no han dado con el ancho ¿a qué voy con el comentario? no puede ser posible que como abogado si tú me dices por supuesto que yo puedo encontrar mil y un razones para defender a un delincuente lo que pasa es que yo en mi calidad ética y de valores no me gusta defender delincuentes y en mi calidad ética y de valores yo puedo defender a una persona que a lo mejor es imputado por todos los delitos que tú quieras pero yo que conozco a lo mejor la causa penal me puedo dar cuenta que esta persona le están haciendo una simulación y aquí lo que me queda claro es que existe realmente una simulación porque el Congreso del Estado pensando que a lo mejor el gobierno federal o el Congreso federal no iba a poder conseguir ¿no? este este juicio de procedencia apostaron a que políticamente no se viera en un principio cuando aceptan que es el Congreso federal quien va a llevar a cabo este juicio de procedencia y lo que tenemos que recordar es que aquí no hay ninguna violación al debido proceso ni a los derechos humanos del gobernador y que bueno que él quiera este tomar como ejemplo al presidente de la república porque para las personas que no lo sepan no lo conozcan yo desde aquel 2006 sigo al presidente he estado con su lucha no me considero una persona de morena por supuesto no he aceptado nunca un cargo público porque lo mío en lo personal considero que es la iniciativa privada y desde mi trinchera hacer las cosas que yo considero que son correctas pero para no ir tan lejos veamos los números de el índice de homicidios dolosos que existen en el estado de Tamaulipas veamos cuál es el índice de letalidad que existe por parte de los delincuentes cuando tienen enfrentamientos o hacia con la sociedad civil y veamos cuál es el tipo de repercusiones que han estado sucediendo al grado de que ahorita vemos a estos 30 marinos que están siendo sacrificados por la forma de trabajo que se llevaron a cabo pero que incluso con este gobernador recordemos que él tenía una escolta militar otorgada por la misma marina y que aquí estamos hablando de que existen incluso siete diferentes grupos criminales en el estado de Tamaulipas por lo menos reconocidas aunque existen dos grandes enemigos que son los que se pelean la plaza centímetro a centímetro y es donde a mí me causa demasiado dolor saber que yo como abogado no puedo ir a la historia de Tamaulipas a ejercer la defensa de personal naval porque no existen las condiciones para que yo pueda llevar a cabo la defensa de estos elementos navales por el simple y sencillo hecho de que sé que mi integridad física está en riesgo porque no existe dentro del estado las condiciones para que las personas puedan ejercer de forma libre lo que es su diario vivir casi casi le tienes que pedir permiso a los delincuentes y yo no creo que un gobierno de un estado no se dé cuenta que el crimen organizado se ha apoderado incluso de ser una autoridad de facto quien da órdenes quien maneja quien te pide derecho de piso quien es quien te pide este te da permiso si puedes circular por las carreteras o no y que el gobierno estatal no se dé cuenta y aparte todavía con lo que nos comentaba Marta Olivia me queda claro que hay como que una tendencia por parte de los panistas de que los niños gringos o los gringos quieren venir a México a tratar de gobernarnos como lo que hemos visto con Ricardo Anaya donde es curioso que cuando les conviene son norteamericanos y cuando les conviene y quieren sacar dinero y venir a vender los espejitos son mexicanos entonces creo que esa parte queda muy clara si él no tuviera nada que esconder él mismo hubiera ido a defenderse ante el Congreso Federal cosa que sí hizo el presidente de la República y él prefirió mandar a un abogado para desviar la atención y después tratar de victimizarse esa es mi humilde opinión abogado estamos al pendiente mañana de tu programa de 3 a 4 a través de Sin Censura TV y Sin Censura Media un programa que está levantando ampolla que deja la víbora chillando como digo yo el abogado César Gutiérrez Friego además escribe en diferentes medios ¿por qué no nos dices en dónde te lee la gente en dónde te puede apoyar en redes sociales abogado? claro que sí Vicente mira el día de mañana vamos a tener tema libre por una única ocasión y creo que la gente puede aprovechar voy a contestar a todas las preguntas que me hagan sobre cualquier tema que me quieran hablar obviamente que sea de mi especialidad porque algunas personas me decían ¿qué opina usted de tal cosa? le digo bueno hermano pues si me preguntas qué opino yo de quién va a ganar el super tasón pues no tengo yo este forma de darte un análisis justo ¿no? pero este todos los martes escribo en la silla rota en la columna opinión sobre temas de seguridad nacional los jueves en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte los sábados obviamente de 3 a 4 de la tarde tengo un espacio propio en Sin Censura presenta y tengo las páginas de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo que es en apoyo de personal militar y marino pero soy sentenciado así te mando un abrazo